...algo de 5 kilómetros, donde el lugar, muchos sectores, es menos transitable y no existen viviendas, y aprovechando de esto, gente sinestrupulosas... Más de 3 toneladas de basura que pobladores arrojan por la nueva vía de habitamiento en el distrito de La Habana de Chilcaio, fueron recogidas y responsables han hecho un botadero de basura a lo largo de la carretera. Roger Pérez Cueva, responsable de la Oficina de Medio Ambiente de la Comuna Bandina, quien presidió la jornada de limpieza, indicó que recogieron los desperdicios a lo largo de 5 kilómetros de la vía que conduce a la localidad de Santa Rosa de Cumbaz, situación que se presenta por ser un lugar sin mayor concurrencia vehicular o de viviendas cercanas, lo que es aprovechado por aquellos que no les interesa el espacio donde vivimos. Por parte del personal se ha dado cita al sector de la nueva vía de habitamiento con dirección a Santa Rosa de Cumbaz, estamos hablando de algo de 5 kilómetros, donde el lugar, muchos sectores, es menos transitable y no existen viviendas, y aprovechando de esto, gente sinestrupulosas, con malos hábitos, vienen a botar gran cantidad de residuos, desmontes de construcción, una vía principal, pero cabe mencionar que son personas que ni siquiera son de la banda de Xilcay, se ha logrado detectar que vienen personas de Santa Rosa de Cumbaz, lotizaciones y crecimiento de la población, que van por el sector Rituricocha, que no tienen el servicio de recojo de baja policía, y vienen a botar por la vía de habitamiento. Este trabajo prácticamente nos indigna porque nosotros planificamos cada 15 días hacer una limpieza esta día, pero después de que hacemos dicho trabajo a dos, tres días, podemos encontrar nuevamente que la gente, con estos malos hábitos que tiene, van y botan de los vehículos conforme pasan en diferentes sectores. Hay un óvalo cerca del puente Santa Rosa, han hecho un punto crítico cerca del puente Santa Rosa, a 100 metros del río Cumbaza, pero nuestro trabajo nosotros es continuar. Vamos a colocar letreros a pesar que se está procediendo con sanciones, multas correspondientes, con el trabajo de la policía, el equipo de serenazgo. Hay vehículos que inclusive ven el letrero y dentro del letrero ponen los residuos, ¿no? Rayder, ¿cuántas toneladas se ha recogido en este de basura? Parte de esta actividad lo que se ha logrado recoger es un promedio de más de tres toneladas de estos cinco kilómetros de trabajo que se ha hecho limpieza. El personal se ha distribuido en diferentes puntos y lo vamos a seguir haciendo cada 15 días de limpieza de este sector. Refirió que tomarán acciones sancionadoras como la multa al que arroja la basura y la retención de su vehículo. Pero sí lo que nos molesta es que mientras unos trabajan limpiando, otros tan solo vienen y votan, ¿no? Nosotros vamos a tomar estrategias para así como multar, sino también incautar dichos vehículos que vayan a un canchón municipal con una multa que supera el 10% de una UIT, tan solo por hacer malos hábitos de votar una vía pública, ¿no? Lo que da es una mala imagen al ingreso de una ciudad, de un distrito cerca del aeropuerto. Pero no es único esto lo que sucede en parte del ingreso de la jurisdicción de la banda Xilcay, sino uno lo puede ver y lo puede palpar toda la nueva vía de habitamiento que conduce con ruta al sector Rico Ricocha, Laguna Rico Ricocha, como también a la nueva vía que va a salir en el distrito de Morales, ¿no? Hay gran cantidad de residuos y desmontes, pero nosotros como distrito, la banda Xilcay, nuestra jurisdicción, no vamos a permitir eso. Nuestro trabajo siempre va a ser articulado, trabajando cada 10 días haciendo faenas de limpieza. Y vamos a proceder más tajantemente, más drásticamente, para que la población, al menos de esa manera, estas personas aprendan y sean educados, al menos, porque se les instruye, se los habla, se los coloca paneles de sensibilización, de educación, pero igual, igual proceden, por la cual nosotros vamos a proceder a sancionar e incautar de ellos. Hay que recalcar que en un mes de los camos hay un punto, no un ojo de agua, en el sector, donde lamentablemente vienen contaminando. Es un ojo de agua que se encuentra a la altura del cementerio Paraíso Eterno. Es un ojo de agua que nosotros hacemos la limpieza dos veces por semana, porque hemos colocado una canastilla, un punto estratégico para las personas que van a recogerse el elemento fundamental que es el agua para suplir sus necesidades, logren botar sus residuos dentro de dicha canastilla. Pero a veces, lastimosamente, los malos hábitos nos genera eso, dejar los residuos que generamos de detergentes junto al ojo de agua. Pero nosotros procedemos nuevamente a limpiarlo. Esperamos que muy pronto la población tome esa conciencia, a pesar del déficit de la cantidad de agua que pasa consecutivamente la población, aprenda también a mantener limpias las fuentes naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!